Hola, yo soy Carla Zambeschi. Yo soy congresista aquí en Brasil, soy diputada federal. El Papa Francisco ha recibido hoy nuestro expresidente Lula. Este hombre ha sido condenado aquí en Brasil por el más grande crimen de corrupción que ha venido en toda la historia del mundo, tal vez. Entonces, yo creo que el Papa Francisco quiere como que emular la misericordia de Jesús. Me acuerdo, por ejemplo, en la historia de la Biblia, donde dice que cuando Jesús crucificado ha conocido a Dimas, y Dimas le ha dicho mientras se ha arrepentido de sus crímenes, Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y Jesús, percibiendo su arrepentimiento, le contestó, En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Santo Papa, ¿cómo puede ser que un hombre que se ha arrepentido de sus pecados como Dimas ha tenido que arrepentirse de sus pecados para entrar en el reino de los cielos? Pero un ladrón de los más grandes del mundo ni siquiera ha admitido sus pecados y sus crímenes puede entrar en el reino del Vaticano.